Hola, frikis del Keyframe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección Tutoriales Rápidos. Hoy vas a aprender a crear y animar viento en Adobe After Effects. Para comenzar, vamos a crear un sólido. Le damos un nombre y pulsamos en OK. A continuación, con el sólido seleccionado, aplicamos el efecto Fractal Noise. En la opción Fractal Type, seleccionamos Smitty. En contraste, aplicamos 700. Abrimos las opciones de Transform y desactivamos la casilla Uniform Scaling. En Scale Width, puedes aplicar un valor de 500, por ejemplo. Perfecto, ya tenemos configurada la apariencia del viento que queremos crear. Ahora, solo necesitamos animarlo. Para ello, creamos una expresión en Offset Turbulence. Desde el Timeline, pulsamos sobre esta espiral de aquí. Y arrastramos al eje X de Offset Turbulence. Una vez hecho esto, modificamos la segunda línea de la expresión tal como aparece en la pantalla. Vamos a ver qué tal está quedando. Perfecto, ahora vamos a aplicar un efecto para difuminar un poco el aspecto del viento que hemos creado. Aplicamos el efecto Directional Blur. Modificamos el ángulo de la dirección para que siga el mismo movimiento que el viento. Y aplicamos un valor de 150 en la opción Blur Length. Genial, ya casi lo tenemos. Ahora, para poder integrar el viento con la animación, vamos a aplicar un modo de capa. Hacemos clic sobre Toggle Switches Modes para modificar las opciones que aparecen en el Timeline. Y seleccionamos el modo Screen. Y ahora, si previsualizamos, ¡vuela! Suscríbete a nuestro canal y echa un vistazo a nuestros cursos de animación en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!